De nuestro amor ¿Qué más recuerdas Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Te vi pasar Como una niña Porque te irás Amada mía Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Música 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 No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves Que mis ojos han llorado por ti Tú no ves Tú no ves Que sin ti ya no podría vivir De que ha valido Vivirse al final Me ha tocado Sufrir y sufrir Me has tenido En tus manos Como un simple papel Me echas a la basura Y no sabes que hacer Me tienes en tus manos En tus manos mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Como que el tiempo Te quita tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida A mi vida Dándole vida A mi corazón? Tú que me diste Contra el tiempo Al correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me hiciste Perder sueño Mi amor Ay total ¿Para qué? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será De mi vida De mi vida De mi vida ¿Por qué ¿Por qué le niegas De mi vida Dándole vida A mi corazón? Tú que me diste Contra el tiempo Al correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me hiciste Perder sueño Mi amor Ay total ¿Para qué? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será? Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz, esto te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir, yo no sé Qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Lo menos que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me han dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy la vida solo por ella Y por qué tratar de dudar de este amor feliz Si mi vida ha sido y será solo para ti Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz, esto te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir, yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Tú eres toda la razón Para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual A veces quisiera saber si tú me amas igual Yo, yo le hago dos A veces llorar Y yo le hago te No te preocupes por mí, no me voy a morir Ya habrá manera de sacarte de mí No sientas pena por mí, anda vete y ya Porque mañana quizás te pueda olvidar No te preocupes por mí, nada me puede pasar Fue preferible saber que me dejaste de amar No te preocupes por mí, mi corazón sanará Otro amor hoy vendrá y me dará lo que contigo se va No sientas pena por mí, anda vete y ya Porque mañana quizás te pueda olvidar No te preocupes por mí, nada me puede pasar Fue preferible saber que me dejaste de amar No te preocupes por mí, mi corazón sanará Otro amor hoy vendrá y me dará lo que contigo se va Me mandaron una carta mujer y yo la recibí No la quise leer, no la quise leer Porque ahí comprendí que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujabas tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Si un día mientras se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos fiel Y cuando se sienta de ti Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer Tiene la gran 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 El dolor que se fue Tiene la gran 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 concentración Entonces fui a puque Todo lo su экспòpipe Coاتeno Tiene la gran 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 ciudad ебra Gracias.